El gobierno de la Ciudad de México exhibirá la película Roma del director Alfonso Cuarón en el Teatro Esperanza Iris de forma gratuita. Le, Roma, de Cuarón, representará a México en los premios Oscar y Goya podrán ingresar mil personas, este jueves 13 de diciembre a las 8 y 30 de la tarde horas, informó el secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real. Participa para ganar un pase doble para ver la película Roma, la Secretaría de Cultura Local, el Teatro de la Ciudad y Capital 21 obsequiarán pases dobles para ver Roma cinta ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia y reconocida en los premios Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. La dinámica para conseguir un pase doble es la siguiente. El público deberá seguir en las cuentas oficiales a la Secretaría de Cultura Local en Twitter y Facebook. Teatro de la Ciudad Esperanza, en Twitter y Facebook. Capital 21, en Twitter y Facebook. Escribir un tweet o post usando el hashtag.